Música Precisamente hoy lo que vamos a hablar es de como nosotros podemos mejorar y entender a veces nuestro comportamiento y hoy es el trastorno de la personalidad por evitación, es decir que está evitando, cuando la timidez se apodera de ti. Buenos días, doctora. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar a analizar el trastorno de personalidad evitativa. El DSM-5 lo ubica dentro del clúster C, que es de los ansiosos y los temerosos. Recorrimos que ya habíamos hablado dentro de este clúster de los dependientes y de los obsesivos compulsivos. Entonces, vamos a la primera gráfica. Y ahí observamos la definición de este trastorno como un patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia, sentimientos de no valer nada, de hipersensibilidad a la evaluación negativa. Y tiene que estar presente en diversos contextos esta primera gráfica, si la podemos ver. Sí. Allí está. Tiene que estar presente en diversos contextos. ¿Qué quiere decir? Bueno, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Es decir, no solamente una persona que es tímida en la casa se puede determinar o en el trabajo como un trastorno de personalidad evitativa. En la segunda gráfica vamos a los signos y los síntomas generales. Bajo el paraguas de lo que se llama neofobia social. ¿Qué es la neofobia? Es la fobia, el miedo, el pánico a todos los objetos, conductas, personas nuevas. Existen varios tipos de neofobia. Está la neofobia alimentaria que padecen los niños que no quieren comer verdura, por ejemplo. Entonces, pero esto es una neofobia social. ¿Qué los lleva? Como vemos en la gráfica, a un anhelo de relacionarse. Tienen deseo de relacionarse pero no pueden. Autodesprecio. Se sienten que no valen nada. Yo siempre fracaso. No soy lindo o linda. No soy popular. Sentimientos de inferioridad e inseguridad consecuente. Embotamiento afectivo crónico. Tono melancólico con poca extraversión. Son introvertidos. Son hipersensibles a la crítica y al rechazo. No saben inclusive interpretar bromas. Creen que los están atacando. Tienen un deseo profundo de agradar y ser aceptado. Tienen una restricción de la vida social o laboral. Porque quieren que todo el mundo los quiera. Y por ejemplo, en el trabajo, si les dan un ascenso, no lo aceptan. Porque creen que van a herir la sensibilidad del compañero que a lo mejor quería también ese puesto. Sienten un temor y una tensión constante. Son como un hilo tensado, constante. Evitan las emociones negativas como todos, ¿verdad? Pero lo notable es que evitan las emociones positivas también. Y son de exagerar los riesgos potenciales, vale decir. Son catastróficos. Siempre las cosas, no me voy a atrever a hacer tal cosa. No voy a ir. No me voy a ir allá porque algo malo va a pasar. En la segunda gráfica, pasamos a la prevalencia y la etiología. Del 2 al 10% de la población general, mundial. Pero en Estados Unidos, del 2,4% existen de este trastorno evitativo de la personalidad. ¿Por qué? Porque acá la cultura favorece y valora mucho la distancia entre las personas. Se dice que los ejecutivos de Estados Unidos tienen los escritorios más amplios, más anchos. Para que la otra persona esté más lejos. Es el espacio cultural que hay que respetar. Los latinos somos mucho más de tocarnos, de estar más cerca, de abrazarnos. Es igual para ambos sexos en población clínica. Pero puede ser en población no clínica superior en las mujeres. ¿Cuál es la etiología? Es decir, las causas. Bueno, familiares, genéticas y ambientales. La familia, ojo, acá va para los papás. Crianza con conductas de rechazo. Marginación. Sobreprotección. Crítica constante. Y preocupación excesiva por el que dirán. La genética, y acá es fundamental porque es el suelo de cultivo. Rasgos innatos de ansiedad social. Es decir, que nacen con esos rasgos innatos y son detectables en la infancia, los chiquitos de 2, 3, 4 años, que uno ve que son más vergonzosos, más retraídos. Esos son los niños que más hay que ayudar a socializarse. Esto se agudiza alrededor de los 15 años de adolescencia media y se declara completamente en la adultez. Las causas ambientales, si está la genética, puede ser el bullying escolar, pocos logros deportivos en la adolescencia por dificultades motoras. En la próxima gráfica vamos a los cuatro subtipos de Theodore Million. Estos cuatro subtipos son los fóbicos, que tienen temor a la dependencia y también a la independencia, increíblemente. Los conflictivos, suspicaces, cautelosos, petulantes y quisquillosos, hipersensibles, aprensivos, escrupulosos, nerviosos. Y acá viene lo que hay que tener cuidado, la población de autodesertores, reniegan de sí mismos y aquí están los suicidas. Por eso, atención con estos signos a tratarlos temprano. Esto es para la familia. En la próxima gráfica vemos el diagnóstico diferencial y se diferencia de la fobia social generalizada, fobia social discreta, aunque hay una discusión porque muchos dicen que en realidad este trastorno de personalidad por evitación es una fobia social generalizada. Sin embargo, tiene matices y tiene diferencias, ¿verdad? También se diferencia del trastorno de pánico con agarofobia, trastorno de personalidad por dependencia, trastorno de personalidad paranoide, recuerden, y trastorno de personalidad esquizoide. Si estas personas, la diferencia con los esquizoides, por ejemplo, que los esquizoides creen que ellos están bien solos y todos los demás no les sirven para relacionarse. Mientras que el evitativo quiere relacionarse y no puede. Ojo, esto se puede solapar con lo que sería la comorbilidad que es la próxima gráfica. También vemos la lexitimia, que es esa incapacidad de reconocer emociones y de expresarlas. Hay una diferencia. Y en esta próxima gráfica vemos las comorbilidades más claras y directas es la depresión mayor, con mediación de suicidio, abuso de sustancia, trastorno distímico, que es una depresión menor, trastornos de ansiedad y trastornos somáticos. Ojo, estas son las comorbilidades vistas, pero como dije antes, puede también tener la comorbilidad de un trastorno por dependencia, un trastorno paranoide, evidentemente se sienten perseguidos ellos. En la próxima gráfica vamos al tratamiento. Y el tratamiento es un tratamiento, entrenamiento en principio de la relajación. Con o sin desensibilización, ahora explicamos qué es. Mejora de la autoestima, activación conductual, porque no actúan, se les enseña, se los entrena en actuar, en acercarse. También exposición de conductas y situaciones temidas. Esto es la desensibilización. Se hacen mucho las fobias con las arañas. Si yo tengo miedo de una araña, me acerco, la conozco, pongo fotos de arañas en el lugar donde está el tratamiento o en mi propia casa. De a poquito nos vamos acercando a lo que tememos. En este caso tememos a las personas porque nos van a pensar muy mal de nosotros. Pues hay que ir acercándose a reestructuración cognitiva, entrenamiento de habilidades sociales, autoregistro. Saber, bueno, ojo, acá me está pasando algo, estoy sintiendo algo. Porque los síntomas, signos y síntomas generales van acompañados. Y por eso es uno de los trastornos que más sufrimiento acarrea a la persona que lo padece. Y es el trastorno menos estudiado porque, claro, los signos no son grandilocuentes, ¿verdad? Son personas tímidas. Pero fíjese, cuando esta persona está en sociedad, además de no sentirse cómodo psicológicamente, tiene signos fisiológicos, rubor, transpiración profusa, temblor de pies y manos, taquicardia y palpitaciones, dolor del pecho, le falta el aliento, tartamudean, tienen ganas de orinar a cada rato, cefaleas, náuseas, sienten frío, sienten calor y a veces insomnio. La mejor o el mejor de los tratamientos es la terapia cognitiva interpersonal de Alden. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia con la terapia cognitiva conductual de la que hablo siempre? Es la terapia cognitiva interpersonal se focaliza en el acercamiento entre las personas para poder ver cómo se siente la persona. Mientras que la cognitiva conductual es cambiar los pensamientos para cambiar la conducta. Pero es un trabajo más solitario. Lo que propone Alden es un trabajo completamente interpersonal. Y entonces aquí quiero comentarles lo siguiente antes de ir a la última gráfica. Para que ustedes sepan bien cómo se siente el trastorno evitativo de la personalidad con esta gran timidez patológica. Bueno, esta hoja que está un poquito arrugada es la vida de uno. Uno está desplegado, ¿verdad? Uno está desplegado a nivel existencial. Uno tiene ganas de existir en el mundo. Vale decir existir quiere decir etimológicamente salir afuera de uno. Salir allí afuera. Tener un proyecto que quiere decir que está inyectado allá afuera. Entonces, con algunas arrugas porque la vida no es perfecta. Pero esto tiene que ser nuestra vida. Esto tenemos que tratar de fomentar a nuestros hijos. Que se desplieguen al mundo. Para el cual hay que tratarlos bien y no menospreciarlos y no criticarlos. Pero fíjese qué pasa en este caso. En este caso, el individuo se transforma en un bollito. Es esto. Esto es el trastorno evitativo de la personalidad. Un problema que no es solo psicológico, sino que es de psicología existencial. Porque la persona se siente que no puede existir. Y existir se define existir allá afuera. Y entonces, esto con el tiempo se rigidiza por completo. Y entonces, ya es muy difícil desplegarlo. Por eso hay que comenzar con el tratamiento tempranamente. En la próxima gráfica, entonces, vamos a ver los síntomas que acabo de explicar. Desde la psicología existencial y la dimensión social. Es decir, viven como dentro de un búnker de cristal. No toleran la angustia normal, que es esa angustia que nos lleva a superarnos. Ni tampoco la patológica. Hay una evitación del contacto social, pero una evitación de sí mismo también. Lo cual existencialmente es muy difícil. Apariencia fría, tosca, tensa, ojos y mirada hipervigilante. Por eso ustedes los pueden, de pronto, personas tímidas, sumisas, que dicen a todo que sí. Están mirando a otra persona como un animal. Mira a un predador, suplicando que no lo ataque. Esta es la posición. Se agudiza, como dijimos, en los Estados Unidos y en todas las culturas en las que el espacio entre unos y otros es importante. Estos son los consejos de hoy para los papás y para conocer un poquitito más la psicología clínica y la psicología psicológica existencial de este trastorno específico. La crítica constante, el rechazo y la sobreprotección, que son dos cosas muy diferentes, van a tener o pueden tener el mismo efecto sobre la personalidad de estos niños. ¿Doctora? Sí, bueno, la sobreprotección tiende a generar niños inhibidos, inhibidos socialmente, inhibidos para desarrollarse como estudiantes, como amigos. ¿Por qué? Porque aprenden que solamente el bienestar, el confort, viene de parte de mamá y de papá de la familia. Y entonces no pueden salir a los demás porque los demás, bueno, hay que desconfiar de ellos. Imagínate un niño sobreprotegido que tenga un material genético, que ya traiga estos rasgos que ¿dónde están? Recuerda el programa de temperamento y carácter. Estar en el temperamento, el niño, esos rasgos innatos, estar en el temperamento es la base con la que llegamos todos. Entonces, esa inclinación sumada a una crianza sobreprotectora puede generar realmente este trastorno por evitación. De que la mayoría de los padres sin darse cuenta lo hacen. Porque tú utilizas la experiencia, tu experiencia que tú has pasado por todo ese proceso y le comentas lo que te ha pasado. Claro que sí. Y tratas de alejarlo para que no le pase. Que no quiere decir que le pase. Vamos a ponerlo de esa manera, pero lo hacemos sin darnos cuenta. Trascos genéticos y de diferentes cosas, doctora. Y sabemos que nuestro ambiente influye cuando en los momentos del desarrollo natural de una persona, de una personalidad, de sea lo que sea, ha sido cambiada. Y voy entonces ahora a los últimos dos años de la pandemia. De la pandemia, los cierres, la isolación, ¿es una palabra? Sí. Isolación de niños. El aislamiento que se hace. Tapar en las caras. El aislamiento. El aislamiento. Gracias. Bueno, muy buenos los comentarios de ambos. Con respecto a Luis, sin duda que los padres les traspasamos la experiencia, nuestra experiencia de vida. Es decir, cómo nos enseñaron a nosotros nuestro paradigma cultural. Pero ojo, porque va a depender de la cultura. Hay un paradigma familiar que se inserta dentro de un modelo de costumbre cultural. Nosotros, los latinos, tendemos más a sobreproteger a los latinos. Y no digo que otras culturas no lo hagan, pero en menor cantidad. Si nosotros somos muy sobreprotectores. Porque así, en muchos casos, también nos han sobreprotegido a nosotros. La cultura americana, en ese sentido, le da al niño mayor libertad y le hace sentir su independencia de más temprana edad. Por eso vemos que acá en los Estados Unidos es el único país del mundo donde hay, por sí mismo, y no porque son herederos, multimillonarios, sino billonarios, que tienen 20, 21, 22 años. Porque se les da la posibilidad de crear su propio futuro y de darle libertad. Entonces, en nuestras culturas eso no sucede. Por eso es un término medio, ¿verdad? Que tenemos que encontrar. Sobre todo aquellos que somos latinos. No, no, yo no tengo duda de eso. Y creo que un factor que es muy importante es la mente, ¿no? La mente nos puede... Si pudiéramos nosotros... Porque cuántas cosas nos vienen a la mente a nosotros, de pronto, que son positivas, pero no las analizamos como tal. Y a veces miramos del otro ángulo, como habló ella, de la experiencia. Pero la experiencia me ha dicho que ese no es el camino a seguir. No es fácil. Y más en una sociedad en la cual, como estamos viviendo nosotros, que se vive con una velocidad tremenda. Aquí las decisiones son rápidas. No es como en nuestros países, que era mucho más atenuada, mucho más lenta, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que estos programas ayudan a la persona a cambiar quizás un poquito. Y ese poquito va a ser fructífero para nuestros hijos, ¿no? Sí, sí. Quería mencionar un poco el aislamiento debido a la pandemia que tocó el doctor Octavio. Sin duda, estos casos se han agudizado, se han multiplicado. Porque, lógicamente, ya sobre padres miedosos, padres latinos que sobreprotegemos, se junta el miedo real. Hay un agente invasor. Pero es real o nosotros lo hacemos muy real. Porque hay otras... Bueno, el virus existe. Bueno, el virus aparentemente existe. No, yo sé, yo sé. Pero lo que le quiero explicar, hay lugares que toman medidas más drásticas. Sí, claro. Y hay otros que toman medidas menos drásticas. Entonces, estamos nosotros haciendo lo correcto, lo adecuado, porque tratamos de ser más estrictos en nuestro comportamiento para evitar, por supuesto, un problema mucho más serio después, ¿no? Lo que pasa es que hay que darle a los niños la verdad. ¿Eh? Hay que hablar con la verdad a los niños y tratar de que mantengan su libertad. Bueno, a veces no se puede la libertad física, pero sí la libertad de expresión, de distintas ideas, ¿verdad? Los paradigmas sobreprotectores vienen con la infisión de la mente del niño, en el sentido de que se les dice, tenés que pensar como mamá y papá, porque esta es la verdad. Esto es una verdad mía, es un dogma. Entonces, tenemos que dejar que ellos desarrollen sus propias expresiones y decirles la verdad. Esto es una pandemia, ha ocurrido en otros momentos de la historia. Tenemos que cuidarnos sin perder nuestra libertad y sin perder nuestra agilidad física y mental, sin duda. Pero no darles una visión catastrófica, una visión apocalíptica, porque entonces les generamos mayor miedo. ¿Qué no lo dan? Entonces, por eso es que yo creo, doctora, de que no es fácil, que yo no creo que la población está preparada para lidiar con todos estos fenómenos. Bueno, eso es una tarea conjunta, es decir, pero podemos empezar, como siempre indico, desde la familia. Tenemos que saber, empezar a formarnos, hablar de estos temas. Por ejemplo, un camino puede ser plantear estos temas a nuestros niños. Ya desde la adolescencia, inclusive hay niños púbres que pueden captar muy bien el sentido de estas cosas. Preguntarnos, por ejemplo, como decía Víctor Flanges, que fue un gran neuropsiquiatra austríaco, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? El sentido de nuestra existencia, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la búsqueda de dicha existencia? Y entonces, respondernos que el sentido de nuestra existencia es vivir en salud, es vivir en armonía, en la homeostasis del cuerpo, del espíritu, de la mente. Y para lograr eso, ¿cómo lo hacemos? Bueno, le decimos, en nuestra familia lo vamos a hacer manteniendo el diálogo, tratando de comer sano, desde lo más simple a lo más complejo. O desde lo que atañe al cuerpo, el cuidado del cuerpo, hasta el cuidado del alma. Leer buenos libros, tener la ceremonia de un libro una vez por semana en familia, algo simple si tenemos chicos chicos o algo más complejo si son adolescentes. Vamos a leer, pero no mucho, porque los chicos se aburren y son de esta época y quieren sus cosas. Pero 10 minutos, 15 minutos vamos a leer esto. Yo, por ejemplo, a mis chicos les leía cuentos de los griegos, las historias de las tragedias griegas muy simplificadas para dormir. Y entonces, de grandes, todo eso yo me di cuenta que les sirvió, y lo hice con mi nieta, mi hija con mi nieta, y les sirvió para hacerse una serie de preguntas sobre la existencia humana. Pero tenemos que darle acceso a otras cosas, desconectarnos, sacar, ampliar nuestro ser de la televisión y de las computadoras y todo eso. Es la única manera, el sentido del ser, ir para adentro y volvemos al bollito este, este bollito que somos muchos de nosotros, lo tenemos que abrir, hay que abrirlo, no importa que tengas fallas y arrugas. Esta es la vida que queremos, una vida desplegada, hacia adelante y hacia nosotros mismos. Luis, es muy importante el comentario que hiciste, porque el paradigma cultural, el modelo de costumbres que nos enseñan nuestros padres, sin duda al principio uno lo respeta y lo sigue a pie juntilla, eso es lo que aprendimos de mamá y papá. Sobre todo si tenemos padres a los que admiramos, queremos. Pero el objetivo del crecimiento humano es plantearse esos paradigmas culturales, ponerse a un costado y preguntarse, esto que piensa mi papá, con todo respeto, yo lo, por supuesto, lo tengo allí, en buena estima, pero está bien para mí, es lo que yo siento, o yo pienso completamente distinto. Tenemos que permitirnos pensar diferente de mamá y papá, porque el respeto está siempre allí. Pero qué interesante, dos generaciones unidas, charlando de cosas, de opiniones completamente distintas. Eso es. El hijo tiene que poder decirle al papá, discúlpame papá, pero respeto tanto lo que dices, pero yo me lo estoy cuestionando y este es mi planteo. Eso es una relación rica. Héctora, me queda un minuto, se lo quiero dar a usted para que termine con un mensaje a la familia y un mensaje que nos va, nos lleve al entendimiento en la familia, que es muy importante. Yo creo que si nosotros podemos entendernos en la familia, la sociedad va a funcionar mejor. El respeto de las diferencias sociales comienza por el respeto de las diferencias en la familia. Debemos aceptar que nuestros hijos, que nuestra pareja, que nuestros padres, todos los que amamos, pueden tener opiniones distintas. Y entonces abrimos a ese diálogo, porque ahí vamos a descubrir increíblemente que nos enriquecemos. Porque somos como una tierra fértil. Entonces, no vamos a plantar las semillas de una sola variedad de flor, sino de muchas flores. Y eso nos va a enriquecer. Muchas gracias, doctora, que disfrute este día y que... Igualmente. Con la familia, que es lo más importante. Mucha salud para todo el mundo, porque con salud lo podemos alcanzar todos. Así que muchas gracias, doctora, programa excelente y necesario. No tengo duda ninguna. Gracias a ustedes. Ya.